Música Aquí estamos de nuevo en el apartado de la gráfica de enfermería. Os voy a hacer un caso práctico sobre los diferentes apartados de la gráfica de enfermería y qué apartados son competencias de la enfermería y qué apartados son competencias de las TK. Espero que sirva de aclaración. Vamos a empezar. Suscríbete a mi canal Carmen Cardúe, le da me gusta, la pestaña de suscribir, la abrimos, picamos la campanita de todas y así obtendrás todos mis vídeos. Música Vamos a explicar cómo se rellena la gráfica de enfermería. Vamos a empezar con este apartado y aquí vamos a colocar los datos del paciente. Vamos a poner Carmen Martín Rodríguez. El diagnóstico por el que entró en la UCI, que no tiene por qué coincidir con el diagnóstico final, simplemente ponemos una aproximación para saber de qué tipo o especialidad es el paciente, ponemos una insuficiencia respiratoria. Ya se diagnosticará la causa, pero a priori eso. El box o la cama, pues ponemos, nosotros tenemos diferentes unidades, ponemos que está en la A1. La edad del paciente, 70 años, la talla en centímetros, 165, el peso, 85 kilos, el teléfono. El teléfono que se pone es el teléfono del familiar al que vamos a referirnos en caso de que el paciente necesite algo o el médico le informe del diagnóstico, de la evolución, etc. Si tiene algún tipo de alergias de cualquier tipo, ya sea alimentaria, medicamentosa, etc. Y si no la tiene, pues se pone no alergia. La fecha del día de ingreso se pone a priori, por ejemplo, el 10 del 08 del 20 del 2020. Los días de estancia que se pone, pues si hoy, por ejemplo, es el ingreso del paciente, se pone día 0. Si tiene algún tipo de limitación física o psicológica, algún tipo de problema, por ejemplo, hipoacusia, pues también se coloca. Esto es para ver si tiene algún tipo de aislamiento, ¿no? De patología que precise aislamiento o no, o simplemente infectocontagiosa, saberlo. Por respecto a la intimidad del paciente, solamente se especifica si la tiene o no la tiene. Pero no se puede poner, por ejemplo, si un paciente tiene VIH positivo, no se pone, porque la protección de datos nos lo impide, por lo menos en España está la ley así. Y el número de historia clínica. Estos datos los cogemos de la pegatina del paciente. Este dato lo cogemos o bien de la anacnesis que se le hace al paciente a su ingreso, o bien de la historia clínica del paciente. Una vez que hemos rellenado los datos, nos vamos a centrar en el apartado de las constantes vitales. Ya comenté en el otro vídeo que empezábamos nuestro turno desde las 8 de la mañana, ponemos los días 8, 9, 10, 11, 12, etc, 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 hasta las 7 de la mañana. ¿Por qué está esto en blanco? Porque a lo mejor un paciente nos ingresa a las 4 de la tarde. Entonces, ponemos en la gráfica el inicio a las 16 horas y continuamos hasta donde llegue. Por ejemplo, hasta aquí, bueno, pues hasta aquí no nos sirve esto. ¿Vale? Esa es la finalidad de que este apartado de la hora esté libre. Luego observáis aquí, podéis ver que pone posición del paciente. En esta gráfica, este apartado sirve para darle al paciente diferentes cambios posturales o no cambios posturales, si está en la cama o en cama o cambios posturales, si está el paciente que ya se puede levantar, pues para especificar la posición en la que se encuentra. Imaginémonos que el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Abrimos una pestañita y decimos que a las 8 de la mañana el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Y que a las 12 de la mañana el paciente se cierra este intervalo de hora, este rango de hora, y se abre otro rango de hora y se pone en decúbito supino. Está unas horas, se cierra estas horas y se coloca el paciente, el paciente ya ha mejorado, se le ha hecho la higiene y vamos a levantarlo y se le pone que está en sedestación. Si, por ejemplo, tiene una cama articulada y el paciente todavía no está adecuado para pasarlo al sillón, se pone sedestación en cama. Si el paciente se puede levantar, pues pone sedestación en sillón. Igualmente, se abre el rango de tiempo y se cierra cuando el paciente se vuelve a ir a la cama. Y así sucesivamente a lo largo del tiempo de ingreso del paciente. Luego, aquí observamos que pone oxigenoterapia. Esto sirve, cuando no está el paciente intubado, de especificarnos la modalidad de oxigenoterapia que tiene. A las 9 de la mañana, el paciente me lo encuentro, o yo mismo en el ingreso, tiene unas gafas nasales a 3 litros por minuto. Pues se pone así. Y ahora el paciente ha mejorado y decimos, bueno, le vamos a retirar las gafas nasales a las, esto he puesto las 12, las 13, las 14, ¿no? Pues a las 14 horas le retiro, aquí, perdón, las gafas nasales. Y se cierra, se abre y se cierra. Para identificar la gráfica de enfermería, que este paciente ha estado desde las 9 hasta las 2 de la tarde con unas gafas nasales. Y posteriormente, pues no tiene gafas nasales. Luego está este apartado, que es para saber las constantes vitales del paciente. Esta información, pues la vamos a obtener del monitor, de la monotorización del paciente. Cada paciente en la UCI tiene un monitor en su cabecero, donde está monotorizado mínimamente con frecuencia respiratoria, temperatura, frecuencia cardíaca y presión arterial. La temperatura la hacemos puntual, aunque existe mecanismo para tenerla de forma, también monotorizada, invasiva, de forma constante. Cada parámetro se identifica en la gráfica con un color. La frecuencia cardíaca es de color azul. La temperatura se pone de color rojo. La frecuencia respiratoria de color negro. Y la tensión arterial o presión arterial de color verde. Pues muy bien. Yo lo que hago es que tengo un boli de cuatro colores, que ahora mismo no lo tengo, y voy a coger un boli de cada color para deciros cómo se deja registrado en la gráfica. El paciente tiene una temperatura, vamos a la temperatura de 38, que está con fiebre. Nos venimos aquí, a su apartado, 38 lo buscamos en la gráfica y a las 9 de la mañana se pone que el paciente tiene 38 y se pone un puntito. Entonces vemos en este eje que a las 9, porque las horas se cuentan en esta rayita por delante. Las 9 es aquí, las 10 es aquí, las 11 es aquí. Entonces hemos dicho que a las 9 de la mañana el paciente tiene 38 grados. Luego vemos en el monitor, y ponemos un ejemplo, y vemos la presión arterial. 10 de sistólica, de tensión arterial sistólica, a las 9 de la mañana, y 6 de diastólica. Bueno, esto se puede hacer de diferentes maneras. O se pone con un vector abierto y cerrado, o hay personas que lo prefieren con vector inverso, así. Pero da igual, esta es la sistólica y esta es la diastólica. Luego nos vamos a la frecuencia cardíaca. La tenemos en este margen, y a las 9 de la mañana está el paciente con 100, pues le ponemos otro puntito en la gráfica. Y con la frecuencia respiratoria, vamos a poner que está en 20, no, vamos a poner 15, aquí intermedio. Se pone con una crucecita. La temperatura y la frecuencia cardíaca se pone con punto. La frecuencia respiratoria en la cruce y la tensión arterial se pone con vector. Y así sucesivamente en todas las horas horarias. Que puede ser horaria, la toma de constante, puede ser cada 2 horas, o puede ser, a lo mejor el paciente ya está mejor y se le puede tomar cada 4 horas. Pero por protocolo mínimo es cada 2 horas en nuestra unidad. Pasamos al siguiente apartado, que en este apartado lo que hacemos es que ponemos registros de valores diferentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, a lo mejor un paciente puede ser que tenga la presión venosa central en ese momento, lo miramos en el monitor y lo ponemos. Ponemos en este apartado, por ejemplo, a las 9 de la mañana este paciente tiene, que lo vemos en el monitor, 9 de presión venosa central y lo colocamos. Puede ser que el paciente la presión venosa central sea negativa y a las 10 de la mañana tenga menos 2 de presión venosa central. Datos que habría significativos que habría que avisar al médico. Otra constante que a lo mejor queremos tomar de forma específica, pues por ejemplo, la saturación de oxígeno. Nos vamos al monitor y vemos que la saturación de oxígeno tiene, por ejemplo, este paciente un 90% de saturación de oxígeno. Otro valor que podemos apuntar, que solemos apuntar aquí, el neumotaponamiento. El neumotaponamiento vamos, cogemos el manómetro, nos vamos al neumotaponamiento del paciente y valoramos en qué valores está. El neumotaponamiento debe estar entre 20 o 30, tanto en tráqueo, tomía, como en intubación o lo tráqueo. Lo venimos y vemos que está en 20, pues se pone que estaba en 20 cuando nos lo encontramos y nosotros lo vamos a dejar colocado y lo colocamos y lo identificamos así en 30. Que por ejemplo, a las 14 horas volvemos a medirlo y vemos que está en 30 y está dentro del rango que debe de estar, pues se le deja que lo hemos medido y está en 30. Otro valor que se podría poner aquí hay escalas que le realizamos a los pacientes, por ejemplo, en pacientes pseudo-analgesiados o le ponemos la escala de RAS para ver la valoración del dolor en pacientes que no se pueden comunicar, pues aquí en nuestra unidad hacemos la escala SCIS ¿vale? Valoramos la escala SCIS y vemos que el paciente por ejemplo a las 12 de la mañana tiene 0, no tiene dolor. Es importante por si tiene analgesia de rescate que podamos pues administrársela. Continuamos y ahora nos vamos a venir a este apartado que es la medicación. Aquí lo que colocamos y ponemos es la medicación prescrita que tiene el paciente. Podemos ver que aquí hay un tope y pone total de mililitros hora. Luego esto nos va a servir para el sumatorio para el balance hidroelectrolítico que hacemos cada 24 horas se hace en turno del noche. El turno de la noche a principios de la mañana de las 7 de la mañana hace el balance. ¿vale? Lo que me quiero referir que está dividido aquí lo vemos que está dividido ¿ves? Que en este apartado no existen estas pestañas pues lo que hacemos es que todo lo que esté disuelto se coloca en este apartado. Todo lo que está disuelto de medicación en este apartado y de aquí para allá la medicación que no se pone disuelta. Con la finalidad de que podamos después al final del turno sumar las medicaciones disuelta mejor y no está mezclando si está aquí si está allí si está todo lo que haya en este rango se suma aquí. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo este paciente tiene perfargan o paracetamol cada 8 horas pues ponemos que es una medicación disuelta ponemos paracetamol colocamos aquí la vía de administración IV la cantidad por ejemplo se va a poner a las 10 de la mañana de un gramo y se coloca en esta gráfica en otra se hace de otra manera se coloca en la disolución que está en 100 celsius otra medicación por ejemplo tiene medicación oral o medicación por sonda nasogástrica pues vamos a poner que tiene el ácido ácido perdón acetil salesílico vía de administración podemos poner la vía oral si el paciente traga o podemos poner por sonda nasogástrica y se la vamos a dar a las 9 de la mañana que son 100 miligramos ¿vale? y se pone sin dilución ahora mismo que por ejemplo el paciente por vía oral se pone sin dilución porque se le da y lo que hace es que absorbe un buche de agua simplemente pero sin embargo si está por sonda nasogástrica se pone que la pastilla es de 100 miligramos y en este apartado de aquí podemos observar ¿vale? aquí en este apartado de aquí se pone dieta y líquido pues se pone la dilución con la que se haya hecho si se ha disuelto en una jeringa de 50 pues se pone 50 cc y sirve para los aportes esto más o menos se va haciendo se va haciendo y ahora imagínate que hay otro paracetamor que se le pone de un gramo con 100 y así todo esto lleno ¿qué pasa? que luego vamos sumando 100 cc 100 cc imagínate otro de 100 otro de 100 otro de 100 y aquí sumamos al final del turno por la noche pues que hay 200 mililitros que son estos dos vale continuamos ahora nos vamos a ir a este apartado que son los aportes en este apartado de los aportes lo que ponemos es las perfusiones que tiene el paciente vamos a poner que este paciente vemos que tiene fentanés en perfusión pues se pone perfusión continua de fentanés se abre un vector así se abre el vector que esto se llama vector lineal así se abre y se le pone la jeringa en cuanto a estado diluido eso se puede ver en en la medicación del paciente esto se ve en el tratamiento del paciente esto también se ve en la prescripción del tratamiento del paciente que está disuelta la jeringa en 50cc y nosotros lo que hacemos que cambiamos el color a la perfusión o al fluido en el que va nos fijamos en la máquina o lo que tenga prescrito y ponemos que va a un microgramos kilogramos hora que por necesidad del paciente a las seis de la tarde está el paciente con dolor y hay que subirlo lo que hacemos es que subimos y ponemos a 1,5 microgramos kilogramos hora ¿vale? que esta perfusión se ha acabado y hay que cambiarla por otra a esta hora se cierra el vector se abre el nuevo vector se vuelve a colocar otros 50 y a los mililitros que vaya si por ejemplo es el mismo que está aquí no hace falta colocarlo de nuevo pero si se modifica sí se considera que el último que se coloca es el que tiene durante el turno otra cosa que se pone en este apartado no solamente son las perfusiones son también la fluidoterapia suero fisiológico abrimos aquí por ejemplo que se le va a colocar un suero fisiológico de 500 se abre ahora se le va a colocar un suero plasmalite de 250 por ejemplo y se abre el vector estos sueros pueden ir con aporte de iones o sin aporte de iones si va con aporte de iones y está prescrito por el médico que hay que ponerle en cada suero de 500 30 de CLK pues aquí ponemos en el apartado de medicación se pone CLK que va intravenoso si este suero se le pone ahora mismo está limpio vamos con el vector y dice el médico que ha prescrito a las 12 de la mañana yo quiero que a este suero se le meta 30 de CLK pues aquí se pone que se le pone 30.000 equivalente de CLK intravenoso y para identificar que se le ha puesto a este suero lo que hacemos es que ponemos un puntito al CLK y le ponemos a la hora donde se le ha prescrito ese CLK se le pone otro puntito si imagínate que aparte de CLK tiene otro aporte de iones tiene también potasio potasio y V quiero que se le ponga que mira una gasometría y quiero que se le ponga por ejemplo 10 miliequivalente de potasio de potasio y quiero que se le ponga al plasmalite y al más fisiológico a los dos o entonces yo cojo este mismo color que sea ya diferente porque el CLK el color que va a tener va a ser rojo en azul en verde en otro color le digo que aquí se le ha puesto 10 miliequivalente de fósforo también quiere que en el plasmalite en 250 se le ponga los 10 miliequivalente a la misma hora pues se le pone ya se identifica que tiene puesto potasio tanto el suero de fisiológico como el plasmalite y que tiene puesto cloruro potásico tanto no tanto no solamente el de fisiológico otro aporte que se coloca en este apartado es la nutrición parenteral total se le prescribe a la una se abre el vector y se pone que se le va a administrar y colocar a la una y se pone cuántos mil litros de nutrición parenteral lleva se pone la vía que si v pues imagínate que lleva 1650 pues se abre el vector 1650 y aquí se coloca al ritmo que deberéis por ejemplo dice no, no lo queremos en ritmo de 24 horas queremos que pase despacito ve empezando con 21 mililitros hora también se puede poner en color verde si queremos en el otro apartado que hemos dicho dietas y líquidos esto es pues lo que hemos utilizado antes los líquidos lo que disolvamos la medicación de aquí arriba la dieta enteral que tenga oral por boca este paciente por ejemplo vamos a poner que tiene una dieta de nutrición enteral no solemos poner que dieta al inicio del turno porque porque a lo mejor a las 12 o a las 1 a las 3 tenemos el nuevo tratamiento entonces pues no hace tachones solamente ponemos nutrición enteral a cuántos mililitros va pues si va a empezar aquí la nutrición entera pues a 500 mililitros es lo que tiene el bote y vamos a poner a cuánto va pues quiero que vaya a 10 mililitros hora otra cuestión que se pone que este en nuestro apartado este tema de líquidos y de dieta lo lleva la TCAE es por ejemplo que el paciente se le va haciendo para mantener la permeabilidad de la sonda nasogástrica diluciones se le van dando jeringas de 50 cc cada 4 horas pues ponemos que le he colocado la nutrición entera y que le he puesto una jeringa con agua de 50 cc o imaginemos que el paciente ya no tiene ni nutrición entera ni a este falta ponerle jeringa por la zona nasogástrica sino que come pues se especifica aquí por ejemplo las botellas de nosotros son 330 mililitros cada vez que se beba una botella se pone aquí o por ejemplo si se le ha dado la cena ponemos que se ha comido un yogur que equivale pues a 125 mililitros y medio tazo de puré que a lo mejor aproximadamente corresponde a 150 mililitros todo esto con la finalidad de después tenerlo aquí sumado para los aportes creo que ha quedado más o menos sencillo explicado aquí también se puede poner si por ejemplo se le va a transfundir sangre se pone hematíes se pone que se le pone hematíes en cuanto tiempo pues vamos a imaginar que se le pone a las 3 de la tarde 300 mililitros 300 mililitros que es una bolsa lo que suele traer de concentrado de hematíes y que se lo vamos a pasar en dos horas entonces abrimos el vector esto sería una hora y esto sería otra hora y cerramos el vector en dos horas desde las 3 de la tarde y las 4 le ha estado pasando 300 mililitros de hematíes pues continuamos hacia abajo y ahora tenemos este apartado de aquí que es las pérdidas todo esto de aquí para allá son la entrada en el paciente lo que le entra los aportes y la medicación y esto de aquí para allá son lo que pierde entre las entradas y las pérdidas habrá una diferencia que se pondrá aquí en el balance de 24 horas que haremos en el turno de noche pero vamos a especificar primero este apartado pues en los drenajes primero lo que calculamos aquí es las pérdidas insensibles el sudor en un paciente en UCI lo ponemos aquí cuáles son sus pérdidas insensibles y en la UCI este apartado se pone lo que es 0,7 que es un valor fijo por las horas que lleva ingresado que aquí sería 24 horas ingresado a las 8 de la mañana por las horas que lleva ingresado por el peso del paciente y esto nos da un valor y esto sería las pérdidas insensibles y este valor se coloca aquí como pérdidas insensibles ¿por qué 0,7? se puede poner 0,5 0,3 porque el paciente crítico su estado de metabolismo de estrés es superior a cualquier otro paciente que está ingresado ponemos los drenajes por ejemplo si tiene un drenaje tipo pen roll pues se coloca y se va viendo cuánto va perdiendo por el drenaje aquí también utilizamos los colores utilizamos el verde si es un bilioso de color verdoso utilizamos el el negro si es un color chocolate un marrón etcétera utilizamos el rojo si es sangre lo que está drenando ¿vale? de todas formas cuando hay una mezcla de colores diferentes por ejemplo el perrón aquí ha tenido 200 mililitros se le ha cambiado pues la concertina o el drenaje que tenga se le ha cambiado y es de color rojo si es entre rojo y y ya tiene fluido ceroso se pone se especifica aquí arriba se pone 0 hemático y lo mismo cuando la mezcla es de varios colores y no tenemos colores suficientes pues lo especificamos lo escribimos aquí o incluso en las incidencias tanto de las TK como de enfermería porque nuestra unidad los drenajes tipo penros concertina redones etcétera son ellas las que se encargan de la contabilización y de especificar la cantidad la consistencia el olor si es preciso y el color el siguiente apartado son si tiene vómito o el jugo gástrico cuando se hace el balance perdón cuando se hace el contagio en la nutrición entera al paciente se le pone antes de se le va dejando unas horas de descanso y se le pone una bolsita nasogástrica para valorar si el paciente pues tiene residuos gástricos si por ejemplo tiene jugo gástrico pues se especifica la cantidad pues mira le he sacado 100 no tiene jugo gástrico pues nada no se pone y también lo mismo el color si es bilioso hemático etcétera si es normal pues 100 los vómitos si ha vomitado no ha vomitado el color también se utilizan los colores las heces las características pues también se puede poner con signo sumatorio la cantidad pues unas heces abundantes si son normales si son blandas si son líquidas si son partosas si son con contenido hemático si son retorragias etcétera se pone en cuanto a la orina la orina en nuestra unidad se hace por arrastre es decir cuando ingresa un paciente y trae la sonda vesical de otra unidad se pone la cantidad de orina que trae en la sonda y por ejemplo imagínate vamos a poner lo que es normal la orina trae 300 cc se pone aquí esto es lo que trae de otra unidad el siguiente drenaje se hace de forma horaria se va poniendo la cantidad de débito de orina que va haciendo el paciente por hora a las 8 el paciente ha hecho 100 no se suma con lo que trae de otra unidad 100 barra total 100 a la siguiente hora ha hecho 50 entonces se suma estos 100 con estos 50 y genera 150 a la siguiente hora ha hecho 60 se suma estos 150 con estos 60 y sería 210 y así sucesivamente sucesivamente hasta las 24 horas por eso esto le llamamos por arrastre porque la fracción la parte de aquí abajo es el sumatorio total y esto es lo que va haciendo por hora y en este apartadito pues ponemos la glucemia yo prefiero el glucómetro porque me me da una fiabilidad mucho mayor por capilaridad que por una gasometría que a veces es tan disuelta y da valores diferentes pues podemos poner 150 miligramos por decilitro ya tenemos todo este apartado vamos a pasar al siguiente que ya lo comentamos en su momento que aquí lo que hacíamos es que le poníamos la pegatinita de de la analítica y ya nos remitíamos al ordenador y vemos los valores por no estar escribiendo constantemente todos estos valores que suponen una gran carga de trabajo laboral en la parte de nutrición pues cuando tiene el paciente la nutrición para enterar pues nos fijamos en la pegatina que trae la nutrición para enterar o la que tenga prescriptor médico y ponemos por los diferentes apartados extras que pueda tener por lo mejor las metió 12 unidades de insulina pues la ponemos ahí ponemos que es una nutrición para enterar total podemos poner lipídica o podemos poner etcétera de lo que sea da los datos luego la fisioterapia respiratoria si le hemos hecho ca-claping si hemos utilizado un inspirómetro etcétera lo ponemos rayos si se le ha hecho rayos pues a las 9 de la mañana se le ha hecho un rayo y a las 10 de la mañana se le ha hecho otro rayo también se pone que aquí se deja por si hay más especificaciones dentro de la nutrición para enterar que no vengan escritas aquí se puede añadir y luego ¿qué hacemos? firmamos Carmen Cardúe yo firmo así la TKE también firma aquí en su turno y en el turno que le corresponde el otro apartado era para las incidencias que yo le especificamos el turno de la mañana pues mira se le ha retirado un drenaje mediastínico a las 9 horas y estos son los controles estos son todos los accesos vías que tiene el paciente es importante por ejemplo saber la intubación que está con un con un tubo endotracreal y que se le puso hoy el respirador se suele poner a marca es un Infinity V500 por ejemplo si tiene un catéter de vía central ya sea una yugular derecha tiene una femoral izquierda se pone si es puesto hoy cero si se la van lleva por ejemplo estas se la han canalizado en otra unidad y lleva tres días pues se pone dos días que lleve y así sucesivamente con todos los controles y ahora lo único que nos queda de esta gráfica es el tema del balance ya hemos dicho que este apartado de aquí son las entradas y esta es la salida ¿qué hacemos? todo el sumatorio lo ponemos en este apartado todo el sumatorio lo ponemos este en apartado por lo cual vemos que aquí se especifica que esta es la entrada y es positiva y esta es la salida y es negativa sumamos la entrada y la salida y el valor que nos dé en positivo o negativo lo colocamos aquí y bueno esto es todo de la parte de la gráfica la parte delantera y en el segundo tutorial hablaremos de la parte posterior ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!